Dos acordes es lo único que necesitas para poder tocar esta canción. El primero sería un fa sostenido, ya sea que lo hagas de esta manera, o de esta otra, y el segundo sería un la sostenido menor. Ahora vamos con la parte de los rasgueos, los que vas a utilizar suenan así. Son tres rasgueos diferentes los que puedes utilizar. Para el primero vas a tocar bajeo primario del acorde, después das un rasgueo hacia arriba, uno hacia abajo, bajeo secundario, y dos hacia abajo. Lento suena así. El segundo es bajeo primario, un rasgueo hacia abajo, bajeo secundario, y dos hacia abajo. Lento suena así. Y el último es muy similar. Tocas bajeo primario, das uno hacia arriba, uno hacia abajo, bajeo secundario, y aquí pon atención, vas a dar uno hacia arriba, uno hacia abajo rápido, y muteas con la mano izquierda. La forma de mutear es solamente levantando el acorde. Y para terminar das otro hacia abajo. Lento suena así. La forma de combinar los rasgueos es a tu gusto, pero te voy a mostrar cómo lo hago yo, y también podrás ver algunos bajeos que puedes utilizar. Vamos con una demostración, y suena así. Y un periqueto me mantiene alivianado, viene sin cortes y no sueno, no le jalo, la bolsa Gucci, siempre bien terciado, off-white y suprimando, bien trameado, en las dos puertas, todo el tiempo acelerado, vengo sin presa, pero siempre bien jalado, adentro traigo una güerita a un lado, no me hace panchón ni me hace reclamo, otra mañana y no me hace reclamo.